El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la entrada en vigor del TECMEC no solo significará más inversión y fuentes de empleo, sino también mejores salarios para obreros mexicanos. El titular del Ejecutivo abundó sobre su visita a Washington, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump y dijo que por la vecindad con la Unión Americana tenemos que buscar entendernos, no pelearnos, pues lo cortés no quita lo valiente. López Obrador reafirmó que México no es una colonia ni un protectorado, sino un país libre, independiente y soberano. Resaltó que con la entrada en vigor del TECMEC tienen que mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores.